Mi nombre es Quincy Santiago, tengo 19 años de edad y estoy cursando la Facultad de Ingeniería Industrial. Para mí, representar a la institución de la Universidad de Puerto Rico de Humacao es un honor bien grande, ya que estoy representando a mis compañeros estudiantes y al sistema UPR, poniendo el nombre en alto. Y nada, vamos a ver si no.